Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Ontología para Todos, donde vamos a hablar con una especialista en periodoncia de un tema muy importante. Quédense, es acerca de recesiones gingivales y para ello tenemos aquí con nosotros en el programa a la doctora Tania Herrera Pacheco. Bienvenida, doctora. Es un gusto que nos acompañes aquí. Y bueno, pues vamos a tener una charla sobre algo muy importante que le preocupan a muchos pacientes porque yo me imagino que cuando llegan a tu consulta, una de las máximas preocupaciones es el factor estético que tienen estas. Quiero, antes que nada, pues preguntarte y para entrar de lleno, porque este programa tú sabes que es muy breve y muy corto, Tania. Quiero preguntarte, ¿qué es una recesión gingival? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Las recesiones gingivales es cuando la encía se retrae o se sube y alcanza a exponerse la superficie de la raíz de los dientes. Los dientes están compuestos principalmente de dos partes, que viene siendo la corona de los dientes, que es la parte que nosotros podemos ver clínicamente, y la raíz que por lo general está cubierta por hueso y por encía. Entonces la retracción gingival es cuando la encía se sube y nos deja expuesta la superficie radicular. Y mira, precisamente aquí estamos viendo una imagen, y en ese incisivo central o ese diente frontal superior, pues se ve muy claramente, sobre todo en ese y bueno, también en el canino, en el resto de los dientes, pero es muy notorio en algunos más que en otros, ¿verdad? Los caninos, ¿verdad? Están expuestos completamente, bueno, no completamente, pero en gran parte la raíz. Hasta cambia el color y ahí es donde uno ve la diferencia entre el esmalte dental y las raíces de los dientes, ¿verdad? Así es. El esmalte es lo que se ve de un color más claro, más blanco, y la raíz de los dientes tiene un color un poquito más amarillo, ¿no? Esa es la parte de la raíz que está expuesta. El inconveniente con las recesiones gingivales es que, aparte del compromiso estético que pueda representar, algunas veces causa sensibilidad dental. Podemos tener los dientes sensibles a los cambios de temperatura, sobre todo cuando tomamos algún alimento frío, algún líquido frío o el contacto con el hielo, el paciente siente destemplados los dientes, ¿no? Siente hipersensibilidad. El compromiso estético, también tenemos riesgo de que haya mayor abrasión o mayor desgaste de tanto de la superficie de la raíz como parte del esmalte que se encuentra en el cuello del diente, y también podemos tener riesgo de que se presente caries en la raíz del diente. ¿Sabes qué sucede? Que esto, yo lo he visto muy marcado, sobre todo en ciertas personas de edad, pues ya un poco más avanzada, y entonces se considera hasta cierto punto, digamos, normal. Es triste verlo, que también se presenta en personas jóvenes, o sea, no necesariamente se presenten adultos mayores, sino también de repente lo podemos ver en algunos de nuestros pacientes que tienen 20 años, 25, ya es muy triste. Es por eso la importancia de que nosotros sepamos detectar cuál es la causa para poder tratar de eliminar la causa que está produciendo esto para detener el avance y poder nosotros también darle solución al interés de los pacientes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Efectivamente, la recesión gingival es más común en los pacientes a mayor edad, de 65 años en adelante es más común o más prevalente, ¿no? Sin embargo, puede presentarse en pacientes jóvenes. Es un problema, le llamamos multifactorial, porque puede tener diferentes causas. Hay ciertos factores que predisponen o que te hacen más fácil que vayas a tener una recesión, como por ejemplo una malposición dental. Cuando los dientes están más cerquita hacia la cara vestibular, le llamamos nosotros, pero hacia afuera, cuando el diente está más hacia afuera, tiene más delgadito el hueso, por consiguiente tiene más delgadita la encía y tiene más riesgo de presentar una recesión gingival que un diente que está exactamente en medio del arco dental y que puede tener una buena cantidad de hueso y una buena cantidad de encía cubriéndole la raíz del diente. Esos se llaman factores predisponentes y los otros son factores ya causales, ¿no? Los factores que causan la recesión gingival puede ser la mala higiene bucal, que haya acumulación de placa y esa placa o esos microbios y ese sarro que se va formando en la superficie del diente provoca una inflamación y esa inflamación hace que la encía se vaya retrayendo. Esa es una de las causas más comunes. Le llamaba yo factor susceptible porque es más fácil que al paciente que tiene la encía delgadita y que no se lava los dientes se le retraiga la encía, que al paciente que tiene la encía más gruesa y que no se lava los dientes también se le puede retraer, pero se va a tardar un poquito más en retraerse la encía, ¿sí? Fíjate que yo como ortodoncista a veces tengo que estar muy al pendiente de qué tan adelante están los dientes en esto que te refieres o cuando vamos nosotros enderezar los dientes que por ejemplo están muy apiñados, están todos empalmados, apiñados como se le llama, entonces al momento de que hacemos tratamientos de ortodoncia y algunas ocasiones donde se requieren extracciones y no le queremos hacer el tratamiento de extracciones al paciente, alineamos y al momento de que alineamos pues se hacen para adelante los dientes y entonces la capita o el grosor de la parte frontal del hueso que nosotros le llamamos bueno la cortical externa y esta cortical externa tiene un grosor, este hueso puede ser de un milímetro en ciertas partes o de dos milímetros, pero al momento en que nosotros empujamos los dientes hacia el frente, entonces proyectamos el diente con todo y la raíz y queda como muy delgadito y entonces estamos provocando este pues a veces la exposición radicular y esto tú lo llamas factores pues predisponente. Predisponente, sí, bueno ahí serían los dos, sería un factor predisponente y el factor este causal pudiera ser el traumatismo ortodóntico también, que aunque sea un procedimiento controlado pues es un proceso que provoca inflamación y que provoca algo de trauma y controlado, entonces ahí es cuestión de planearlo y algunas veces se pueden colocar injertos de encía previo a tratamiento de ortodoncia cuando se está viendo que existe el riesgo de algún exposición radicular, se puede planificar también eso. Otro factor bien común, la recesión quingival la asociamos más a la mala higiene, sin embargo otro factor muy común que es el factor traumático, el factor traumático pudiera ser como lo estábamos platicando ahorita el tratamiento de ortodoncia y el otro es el cepillado, el cepillado abrasivo, es muy común que se presente en pacientes jóvenes y en pacientes que tienen una muy buena higiene oral porque cepillan demasiado vigoroso o con una técnica inapropiada y entonces provocan que la encía se vaya retrayendo y se vaya desgastando un poquito la superficie de los dientes. Fíjate que yo he encontrado que no todos los pacientes pues son así como que fan de son adictos al cepillado pero si existen pacientes que son obsesivos, que se cepillan de una forma obsesiva donde buscan pues obviamente tener y mantener su boca lo mejor posible y se cepillan las tres veces al día, lo hacen consensudamente pero al momento de elegir el cepillo no es precisamente un cepillo de cerdas suaves y más que cepillarse se tallan los dientes, se tallan la encía y eso también pues puede ser dañino, no son la mayoría de los pacientes porque como tú dices mira aquí estamos viendo algunas imágenes pues al momento en que se cepillan a veces si lo hacen con estos cepillos duros si lo hacen de una forma muy intensa o con movimientos a veces de violín o movimientos que no son muy acordes pues entonces van a dañar la encía, entonces yo siempre les explico a los pacientes en mi consulta de una manera muy gráfica de que al momento que se presentan esas recesiones van a tener sensibilidad porque porque es como quitarse la cobija en época de frío y entonces queda expuesta a la raíz y queda más cerca de los de todos los los cambios térmicos como es sobre todo el frío principalmente y luego un poco el calor la acidez y todo este tipo o sea tomas algún alimento que sea así como agridulce y el dolor va subiendo sube 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 y es una cosa que bueno los pacientes lo reflejan mucho y no se diga la cuestión estética a nadie nos gusta tener estos dientes que bueno se asocian con personas de cierta edad yo también a mis pacientes les digo se te están o sea tienes 20 años tienes 30 pero esas recesiones que ingivales son propias de una persona de más de 60 o son de una persona de 50 ya nadie nos gusta tener pues una sonrisa con unos dientes de una persona grande o una persona mayor entonces tenemos que buscar la manera de lo que lo causa y obviamente el tratamiento por eso estás tú aquí gracias verdad y entonces bueno y cuéntanos existen estas partes obviamente debe haber una forma de como cepillarse cómo se detecta una persona que tiene este problema o sea y tienes que buscar el origen verdad o sea cuál es la causa primero pero está formando esta recesión que lo está acrecentando el problema así es lo primero es identificar la causa lo hemos platicado puede ser un cepillado vigoroso o algún traumatismo que se esté presentando en la encía que pudiera ser un cepillado puede ser un mal hábito por ejemplo alguna persona que acostumbre no sé este morder el lápiz o estarse picando con un lápiz algún algún bruxismo bruxismo en el bruxismo hay algo de controversia durante mucho tiempo o algunos autores manejan que el que el apretamiento de los dientes o el bruxismo puede causar recesión gingival y hay otros autores que no están tan de acuerdo hay algo ahí de controversia pero lo que sí está ya bien establecido es el traumatismo el mal cepillado exagerado cepillado y falta de cepillado y la otra es la enfermedad periodontal destructiva cuando se presenta periodontitis se va destruyendo todo no se reabsorbe hueso ligamento encía y se retrae todo oye fíjate mira yo no soy muy como te diré no no veo mucha televisión y antes había un programa de eugenio derbez donde salía un personaje el monje loco creo que se llamaba y entonces éste a mí se me hacía muy ingenioso eugenio porque la verdad es de que a la hora de que ponían al monje yo lo que más veía era precisamente los dientes con toda esa recesión o sea todas las raíces expuestas el daño periodontal es decir el daño a las encías negro alrededor en los contornos de los dientes y entonces pues la verdad le daba como una particularidad muy especial al personaje entonces a mí o sea yo cuando pienso precisamente en esto que tú estás explicando acerca de un problema de periodontitis avanzada con recesión marcada luego luego se me viene a la mente este personaje y bueno doctora tania herrera pacheco explícanos cuál es el tratamiento para estas pues digamos alteraciones de la encía bueno el tratamiento se divide en dos partes lo primero es identificar la causa y la primera parte está enfocada a la corrección de la casa si es un cepillado abrasivo bueno primero corregir la técnica de cepillado si es porque el paciente no se lava bien los dientes bueno primero enseñarlo a lavarse bien los dientes no si tiene una enfermedad periodontal destructiva bueno pues atender primero la enfermedad periodontal y una vez que identificamos la causa entonces ahora sí podemos valorar la opción de un procedimiento correctivo quirúrgico le llamamos nosotros que la segunda fase del tratamiento no y aquí corresponde en hacer algún procedimiento para bueno estamos viendo las imágenes sería la primera la primera fase que es la fase correcta y perdón este del tratamiento etiológico le llamamos de identificar la causa por ejemplo en la imagen inferior vemos un paciente con una recesión gingival y es amarillito que se ve ahí es el sarro que se le fue juntando al paciente no entonces ahí en este la causa fue este una mala higiene asociado a una inserción ahí del frenillo eso no lo mencionamos pero algunas veces con del frenillo vestibular de la parte de enfrente de abajo está insertado muy arriba tiende a bajar la encía un poquito y si eso le asociamos una mala higiene en la zona es muy común que se que se retraiga y la encía por ejemplo en este caso sería quitarle primero hacerle una buena limpieza dental enseñarle al paciente a lavarse bien los dientes y una vez que logramos que esto esté controlado entonces se puede pensar en hacer alguna cirugía para este reponer la encía no recuperar ahí la encía o digamos ponerle otra vez su cobijita exactamente entonces tomar prestado un poquito de lado enciada de los lados para ir cubriendo el defecto porque se forman defectos este defectos óseos ahí si se pueden tomarse hay diferentes técnicas ya ya están muy muy establecidas son muy este estandarizadas y podemos tomar hay injertos se llaman injertos de tejido conectivo se toma un poquito de encía del paladar se toma una parte de encía del paladar porque el paladar la encía o el tejido que recubre el paladar es similar a la encía que nos recubre la parte de enfrente de los dientes entonces tomamos un poquito de ese tejido y lo ponemos en donde en donde hace falta entonces hacemos un auto injerto ajá es un auto injerto puede ser auto injerto y vamos a tomar prestado un pedacito de encía del paladar no va a quedar defecto obviamente tomas prestado y el paladar otra vez se vuelve a cubrir y lo único que sí va a suceder es que van a cubrir la raíz pero no está indicado en todos los casos verdad Tania hay que ver estudiar muy bien porque luego a veces si el paciente regresa a las andadas como decimos por ahí y vuelve a sus hábitos de higiene con un cepillo duro se talla mal o descuida el cepillado del todo entonces pues ese tejido que tú injertaste pues no va a funcionar exactamente este hay una una clasificación que nos ayuda a nosotros a determinar cuándo es factible o cuándo nos puede funcionar o no un injerto debe de tener ciertas características la recesión para que el injerto pegue bien lo importante es que tenga suficiente aporte sanguíneo que le llegue suficiente sangre a ese injerto que vamos nosotros a colocar para que pegue bien entonces hay que estudiar el defecto qué características tiene para para ver si es factible o no colocar un injerto y muy bueno también la molestia de la localización o la importancia que le da el paciente porque muchas veces este defecto está en la parte de atrás donde no se le nota mucho el paciente a veces dice bueno pues ni se me ve y es poquito pues así déjeme verdad o no tengo sensibilidad no tengo ningún problema voy a mantener la higiene nada más y lo voy a controlar mediante el control pero entonces aquí viene nuestra segunda nuestra segunda pregunta después del corte quiero saber cuándo está indicada precisamente y o más exactamente está sido estas tipos de cirugías donde tomas prestado tejido conectivo o donde a veces yo me imagino que también puedes o no sé si pegue algún injerto óseo bueno depende mucho del caso no si está indicado colocar algún injerto óseo la en la gran mayoría de los casos solamente se colocan injertos en sí en cuando son recesiones de este tipo no y hay diferentes técnicas alguna como tú lo mencionabas como la que estamos viendo ahí en la imagen es tomarle encía prestada al lado nada más se recorre se hace se llaman colgajos desplazados este es se hace una incisión y se agarra un poquito de encía del del diente vecino y la otra es colocar injertos libres y ahora también ya podemos comprar injertos este venden un un tejido que se llama matriz dérmica celular que es un tejido parecido al que utilizan por ejemplo en los pacientes que tienen quemaduras extensas etcétera se utiliza para por ejemplo cuando tenemos un sitio o una recesión muy grande o que las características del paladar no nos permiten tomar el injerto del paladar también podemos comprar ese tipo de yo me imagino que eso incrementa el costo del tratamiento porque no es lo mismo que tú me tomen de tu de tu piel del paladar de tu mucosa y hacerte un préstamo ahí mismo al que vayas a tener que comprarlo te ríes la verdad hay que comprar el material y obviamente eso se incrementa el costo pero está en casos donde evidentemente tú no te puedes hacer ese auto injerto exactamente y entonces es muy bueno que tú aclares que en la mayoría de las ocasiones simplemente se cubre con la misma encía y para que a lo mejor no quede tenso cuando tú tomas prestado de la encía del diente vecino tienes que ser a lo mejor algún corte liberatriz así algo para que no se ponga tenso verdad y entonces el aporte sanguíneo sea lo mejor posible que no quede defecto que quede bonito pero si hay que hacerle la aclaración al paciente que obviamente debajo de esa encía de ese injerto de encía no va a haber hueso verdad simplemente es para cubrir prácticamente la parte ósea en la parte expuesta de la raíz no hay hueso por lo tanto va a tener que también mantener muy buen control de higiene muy buen control de sus visitas exactamente tienen que cuidarse mucho se ha visto o la indicación exacta para este tipo de procedimientos ahorita que me lo que me lo preguntabas es cuando el paciente estéticamente le incomoda hacia el paciente si a usted no le gusta que se le dé la encía así bueno pues es una indicación para hacer el procedimiento quirúrgico la otra es cuando hay sensibilidad dental igual si usted tiene molestia le siente le molestan los alimentos muy fríos o muy calientes o no se puede cepillar los dientes no puede hablar porque le dé el aire y le molesta el aire bueno ahí también está indicado recubrir la raíz y la tercera indicación es cuando vemos que esto va progresando algunas veces lo que hacemos es que si el paciente no tiene ninguna molestia no tiene sensibilidad no le molesta en cuanto a estética y lo revisamos y vamos a estar nada más controlando sus técnicas de higiene etcétera pero vemos que esto progresa entonces ahí sí estaría indicado colocarle también un injerte de encía para que no vaya por ejemplo este es un antes y un después es el mismo paciente verdad y se ve como obviamente ya se trató y se ve pues bastante simétrico esas encías los contornos de las encías tanto del lado derecho como del lado izquierdo los incisivos centrales verdad pues bueno este es un tema muy interesante y a mí me lo que más me preocupa es la prevención como podemos decirles a todas estas personas que están allá detrás de las cámaras viendo nos observando este programa como podemos impedir la recesión gingival bueno bueno tratando de tener buenos hábitos de higiene tener una técnica correcta de cepillado evitar el cepillado como lo mencionaste tú de violín el cepillado de violín es un cepillado horizontal esté así exactamente un cepillado horizontal muy fuerte creo que no se vio a cámara pero ahorita hago el movimiento porque a mí sí me gusta ser muy gráfico así es exactamente el cepillado de violín hay que evitarlo cepillarnos todos los días tres veces al día asistir con nuestro odontólogo y él y él es quien nos puede ayudar a identificar cuando hay una recesión gingival y nos puede también ayudar a identificar si hay una si está o no progresando no entonces sobre todo la prevención sería la higiene y acudir con nuestro con nuestro dentista por lo menos cada seis meses sabes que en cuanto a la dureza del cepillo me gustaría que pues pudiéramos enfocarnos yo siempre les digo a los pacientes no sean cepillos duros y la verdad yo siento tú eres especialista yo no pero yo siento que los cepillos duros ni siquiera deben de existir en el mercado no deben de venderlos y mínimo la aspiración que debemos de tener es a un cepillo mediano la mínima aspiración pero si nosotros nos podemos dar el lujo porque además no es un lujo cuesta lo mismo comprar un cepillo suave o blando que uno de cerdas medianas pues qué mejor no crees tú porque a lo mejor y supongamos que en el peor de los casos nos cepillamos con estos movimientos de violina si el cepillo es duro pues nos vamos a estar lastimando la encía y si el cepillo es blando pues a lo mejor si no la lastimamos pero no tanto como con un cepillo de cerdas duras pero las personas a veces creemos y más las personas que son obsesivas que si unas cerdas blandas son buenas unas duras son mejores porque limpian y no se están limpiando bien entonces es al contrario las cerdas blandas entran en todas las superficies porque precisamente son más flexibles verdad exactamente se ha visto que en la dureza del cepillo porque el cepillo esté muy duro no está relacionado con que limpia más entonces podemos utilizar un cepillo de cerdas suaves o de cerdas medianas y con una técnica adecuada podemos controlar muy bien la placa bacteriana pues muy bien qué bueno que estamos enfatizando esto para que ustedes que están en casa por favor se me cepillan bien tres veces al día después de los alimentos y concienzudamente porque a veces vamos muy a las carreras todos de prisa y pues busquen cepillos de cerdas suaves que esos no les van a provocar daños pregúntele a su dentista cuál es la mejor forma para ustedes porque también todos los pacientes somos diferentes todas las personas tenemos tamaños de boca de dientes diferentes y existen también muchos cepillos eléctricos técnicas los que bueno avientan agua y hay unos que son mejores que otros con diferentes velocidades pero también si esos no se usan correctamente también causan daño exactamente bueno pues este ha sido un programa muy interesante acerca de las recesiones gingivales nosotros los invitamos también a través de nuestro canal de youtube a ver temas igual de importantes con colegas de aquí de la entidad de durango donde hablamos de esto y más y el canal donde nos pueden buscar es clínica de ortodoncia avanzada donde les pido que se suscriban y les van a estar llegando las notificaciones de los temas más interesantes acerca de odontología aquí en durango verdad entonces doctor espero que nos acompañes también en otra ocasión hablar algún tema de tu especialidad periodoncia muchas gracias claro que sí muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí como siempre muy bien y bueno pues nos vemos en la próxima que pasen ustedes un buen día gracias por la invitación ¡Gracias!